Preparado a todo el mundo Toda nuestra tradición, costumbres y cultura En nuestro mes de aniversario ¡Fuerza Arequipa! ¡Fuerza Arequipa para el mundo! ¡Fuerza Arequipa! ¡Fuerza Arequipa! ¡Fuerza Arequipa! Cháncame, cháncame ¡Apoyar! Cháncame los huevos ¡Apoyar! Hiciendo los chancas ¡Apoyar! Quédate con ellos ¡Apoyar! A mi amor yo pinto ¡Apoyar! En un lacayote ¡Apoyar! Los que me aborrecen ¡Apoyar! ¡Es el mejor! ¡Gracias Arequipa! ¡Este es nuestro homenaje! ¡A ti en tu día! ¡Obrido!